Muy buenas jugones, estamos en el capítulo ya en Yemen Este es el capítulo 10 Ahora somos periodistas en Yemen Perdona, pero nunca has sabido mentir Lo que has oído Perdona, ¿dónde está el coche? Está ahí Voy a llevar la rocesora, más bien Nate Sí, lo llevo Ayuda en esta parte del mundo No me digas Te lo digo en serio, no te hagas ilusiones Veo que tú también llevas a ti ¿Qué? Ah, sí Así que eso es lo que importa, ¿no? Tú no lo entiendes Al fin he demostrado que Drake mintió sobre su ruta para llegar a las Indias Orientales Hace 400 años el vino aquí ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos, Adrawer No, me refiero a por qué esa obsesión Estoy... estoy preocupada Sé cuidarme perfectamente, ¿vale? Ahora, no estaba hablando de Drake ¿Eh? ¿Sully? Él te acompañaría al fin del mundo, Nate Así que, no le pidas que lo haga Venga, no me dejes así ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? Si nos dejaras en las afueras de la ciudad, sería perfecto No, de eso no dar Ahora estáis bajo mi responsabilidad No os voy a quitar la vista de alguien Muy bien Buenas chicos Estamos aquí en el capítulo 10 Lo estoy repitiendo Porque no sé qué está pasando con este juego Que al extraer los vídeos de la PS4 No se pueden visualizar algunos bien Entonces hay que repetirlos No os preocupéis que aunque los tesoros ya están descubiertos Os enseñaré dónde están todos Venga, aquí está el primero El tesoro número 43 Ahí estaría Perfecto Venga, por aquí Bueno, ahora procura portaros bien Sí señora No, en serio Hay patrullas de policía por todas partes Y no nos conviene despertar sospechas Claro Atajaremos por el mercado Vale A ver El tesoro número 44 está aquí en esa esquina Ahí junto al agua Perfecto Bueno, parece que la calle está cortada Veré qué puedo hacer Vosotros quedaos aquí ¿Qué significan eso? Yo qué sé ¿Y? Nada, no se puede No dejan pasar a nadie Vamos a probar por aquí Conozco otro camino Qué pinta de sucio tengo ¿Eh? Nada, la cosa está rara Toma ya Esto es lo que se consigue aprendiendo idiomas Por suerte estás con nosotros Sí, en serio Venga, por aquí Mira, ahí donde está la silla Esa de plástica azul Está el tesoro número 45 Aquí pegadito Ahí estaría También hay policías Sí, parece que tampoco vamos a pasar por aquí ¿Eh? Por aquí Tiene que haber otro camino Vamos, sígueme Aquí está el tesoro número 46 Entre el sofá y la mesa Vamos, Natán Vamos Como veis Este es un capítulo con muchos tesoros Y poca acción Chicos, mirad ahí Esos edificios ya tendrían cientos de años en la época de Francis Drake Sí, tienes razón ¿Quién? Tiene el cuaderno de Qatar ¿Quién? Espera, ¿te refieres a Charlie Qatar? Oye, no hay tiempo Zully te lo explicará todo un momento Nos vemos abajo El recorrido es muy fácil ahora Me encanta esto ¡Bomba! Este tío es un superhombre ¡Bomba! No todo está perdido ¡Bomba! 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 Dios, eso ha venido ¡Bomba! 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 ¿Cómo son los puñetazos? ¡Qué pesados con agarrarme, colega! ¡Toma! ¡Hala! Otro menos ¿Pero qué es esto? ¿Ya estamos con el brutito? Joder ¿Pero cómo voy a...? Me están masagrando ahora, ¿eh? Pero si me he cubierto Ahí, ahí, te he pillado No puedes pelear Con un brutito y con esta jarabe ¡Uf! ¡Hala! Se han juntado todos ¿Qué más viene? ¿Quién más viene? Toma Bien Toma 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 ¿Pero cuántos vienen de vosotros? ¡Hala! Listo A ver, el tesoro número 47 está aquí Ahí, en las cajas Vale El tesoro número 48 está aquí abajo Y el tesoro número 49 Está aquí Antes de cruzar el arco, ¿vale? Bueno, esos son todos los tesoros del capítulo Ya cruzamos esto y se acaba Y aquí acabamos con el capitulito ¿Qué más viene de vosotros? Se rompió una pierna Después de semejante caída No sé cómo no se mató Está bien ¿Entre ese morir abrazado? Yo también habría saltado Eso no ayuda ¿Te importaría decirme ¿Qué estás buscando exactamente? ¿Esto? Ven Solía Nos hemos despistado ¿Qué ocurre? Parece que hemos dado con la entrada secreta ¡Vaya! Esta es mi chica Oye, yo lo bajo ahí sin un poco de material Habla con el vendedor de alfombras que hemos visto El material son armas Y él no solamente vende alfombras Ah, entiendo Oye, Sully Procura tener cuidado con él Sí Oye, Sully ¿Por qué no fuiste sincero conmigo? Esos tipos no han venido a hacer una investigación histórica Ni tampoco tú Tiene que formarlo, ¿verdad? Sí Pero Quiero que veas esto Por fin lo tengo Y es justo como tú Eso Nos llevó a esta ¿Y esto? ¿Nos trajo aquí? A este agufero Bueno ¿Tienes un cambio? Venga, admítelo Todo esto te gusta tanto como a mí No Te confieso que ya no me gusta ¿En serio? No De acuerdo Vale ¿Y entonces por qué no te vas? ¿Yo? ¿Que yo tengo que irme? Tiene gracia ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Y yo qué? ¿Solo le quedaban dos? Genial Bueno chicos Aquí acaba el capítulo 11 Eh, perdón El capítulo 10 ¿Yo en un pozo? Me ha tenido gracia Es que Es un pozo ¿Vamos? Chicos ¿Entrada secreta?